¡Hola! Vamos a jugar a la Guerra Terrestre En este mapita que creo que es de los últimos Por no decir de la temporada 4 A ver a ver Cuanto somos estamos el servidor petado En este mapa ¿Esto es para recibir órdenes? ¿Cuál es tu posición? Requerir el tema de la policía. Tenemos la arma. Vamos con la munición. Tengo un fusil de asalto que es muy malo desde cerca, pero de lejos revienta con dos disparos. Como habéis visto, revienta muchísimo este arma. Y a recargar lo malo, que tiene 20 balas, obviamente, se podrá ampliar el cargador. ¿Lo ves? De cerca es muy malo. Y básicamente este mapa es esto, como lo veis en pantalla. Quien toma C, toma toda la bandera. Y no podemos que el enemigo tome C. Como lo hagas, estamos muertos. ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién se ha visto? Vale, cubriéndonos, lo estamos cubriendo bien. Espérate, vamos Shaumo. Y vamos a ponernos en este sitio. A ver que nos encontramos. Mira, este enemigo nos ha liado. Mira como revienta este arma. Es impresionante, mira. No, tío. Con dos disparos te los cargas. Pero claro, la desventaja esta, que de lejos es malísima. ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Cómo me ha aparecido ese polazarda, tío? ¡Oh, ha tomado D! ¡Ha tomado D, chaval! Va, me ha apesturado a matar al que no me estaba viendo. Vale, pues si hay uno en E. Me quiero salir. Vale. Vamos a los primeros de momento. ¡Ah! ¿No están tomando alfa? No. Vale. ¿Lo veis? ¿Cómo que de cerca? No sé si. Como te pillo de lejos, te fulmino, vamos. Mira. Ese... Estamos capturando bandanas y no se dan ni cuenta al chaval. Vámonos. 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 También le tengo puesto este arma... ...al que hace de daño... ...y todas esas cositas. ¡Vámonos! Vale, viene por aquí. Solamente le tiro granada para que... ...me dejen de cargar. Vale. Venga, venga. Captura, captura, captura. ¡Vamos subiendo aquí! ¡Venga! 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 Si la base sea nuestra... ...tenemos la partida a ganar. Ataque aéreo. Pues la podemos lanzar aquí. A ver si hay... Vale, para que no nos campeen ahí. Tiro humo. Tiro humo. Tiro humo. Tiro humo. ¡Pero subir! ¿Me fijas el compañero aquí? Ni cubre ni nada. Ya está. Venga, hombre. Me cargo. Tengo que ampliar el cargador a esto. Tengo que ampliar el cargador. Vale, me voy de aquí. ¡Pero bueno, tío! ¿Esto qué? ¿Un cazabito o qué? Sí. Hay un cazabito. Está el cazabito de las narices, tío. Nadie se lo carga. ¿En serio, tío? ¿No tengo que cargar yo el caza? Así estamos, macho. ¿Nos están jodiendo? Menos más, hombre. ¡Buah! ¡Chaval! ¡Los francotiradores, tío! Vamos, vamos con el tanque. No sé qué hace mi equipo. Ahora me van a... Me van a correr a eso, tío. Que tenemos ganas de repente. Mi equipo se afloje, se acomode... Mira el nota ese. Es de campea asqueroso. Que se te ve desde legua. ¿Cómo? 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 Bueno. Si el juego lo dice. Mira aquí, guapetón. Mira aquí tú, precioso. Que eres muy precioso. Si pudiésemos meternos dentro, tío. Vale, que se lleve el tanque, me da igual. ¡Cuidado! Me ha liado el enemigo. Ya hay enemigo por aquí. Echo asegurado. Vale, vámonos. Va. Era costoso de tiempo. Pero tenemos sesión táctica. ¡Ah! Vámonos, 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 vámonos. Recargamos. Vamos. Vamos, segura. Vamos, recarga. ¡Uy! Espero que no nos venga nadie por nuestra... Bueno, nos está cubriendo el compañero en nuestra espalda. Vale, estamos bien. No, tú no te vas a subir, colega. Lo suyo toma C. Si no tomamos C... Lo repetiré mil veces, pero es muy importante tomar C. Es crucial, vaya. Es crucial. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Pero apoyarme, eso es. Gracias, equipo. Lo malo, que nos está capturando nuestra zona. Que es alfa. Y otra vez estamos en la misma. Nos estamos haciendo la bicha un lío aquí. Vale, recargamos. Oh, que estés malo. Que estés malo. Va, están tomando alfa, pero no lo están tomando B. No están tomando B, eso chungo. Chungo, chungo, chungo. No, no me matéis. Vamos primero por ahora. Es muy chungo eso. Porque ahora C está acorralado por el enemigo. ¿Sabéis? Ahora C está acorralado por el enemigo. Y ahora es muy fácil que lo tomen ellos. Obviamente. ¿Lo veis? Ahora están tomando C. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, coño. Hemos conseguido, bravo. Hemos perdido, Charlie. Vale. A ver si se lo comen ahí. ¡Nada! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Digo, me... ¿Me matará? Baja confirmada. Espérate, vamos a pensar un poco. Primero. Decisión táctica. Decisión táctica. Por si me matan de aparecer aquí. Vale. Se han comido las granadas. Vámonos. Vale. Los y yo que me cubran el equipo. Yo cubro esta parte. Y me equipo la otra. Vale. Ya. Si aguantamos estas banderitas... Ganamos. ¡Uh! Espérate, espérate, espérate. Vámonos. Amigo, tío. Vámonos. Vale. Avanzamos. Vale. Fuera ese. ¡No! ¿Quién? ¡Pero no ha aparecido ese señor! ¡De arriba! ¿Será guarro? ¡Oh. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! La manía de recargar, tío. La manía de recargar. Muy puntitos llevamos. Bueno, está bien. Aterrido del helicóptero enemigo Eso quiere decir ametralladora Están tomándose Pero por favor, que alguien mate eso Que somos muchísimos en el equipo Y ahora aparecen B Nadie le da por matar, eh Claro, que normal, tío Si ellos tienen un helicóptero Tienen todas las ventajas de De que tomen C Pero es que no tienen cerebro, tío Hay gente que juega estos juegos Van a matar, ya está A campear, a su rachita, a sus puntos Que mira el tonto polla ese Va a sus cosas y punto Este blindado, si fuese listo Se hubiese ido a E Pero como es su normal Mira, mira, los polos caen ahí Madre de Dios Ahora verás tú para remontarse Ahora verás tú para remontarse ¿Ahora quién está por detrás? Pero no se quiere curar, eh No cazura a un B Asómate, Frye Pero quién por la espalda Pero vamos a ver, mi equipo ¿Qué están haciendo? Dios santo ¿Qué está haciendo la porquería De mi equipo? ¿Qué está haciendo la porquería de mi equipo? Madre que parió, tío Madre que parió el equipo, tío No me acampéo Asegurando Delta No, tío Nada, imposible Yo solo no puedo Venga, venga Venga, venga Ayuda, equipo Pero por favor, tío Nada Estamos en la mierda ahora mismo ¿Qué va este? Venga, asegurando Charlie Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Exacto! Por fin Bueno, se me importito Vamos con Zen en esta partida Fuera Vamos a recuperar vida Que estamos ¡Uh! Bueno Hemos quedado primero 40 bajitas Partida normalita Así que A ver, vamos a ver la baja A la mía Bueno La baja final Repitiendo Esta arma de lejos Está Mucheta 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 Pero es súper Mega Ultra Mala de cerca Como habéis podido ver Así que ¡Hasta de vista!